Pareja número 12, Edwin Enrique Espinosa Rodríguez y Alexandra Yepes Arboleda, todos en el primer puesto en la categoría Milongueros del Fundo en el Campeonato de Baile de la Ciudad Premundial de Buenos Aires. Pareja número 44, Diego Benítez y Rocío Vargas, representando a San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Pareja número 57, Ale Moisés Ocampo y Laura Andrea Cano, que representan a San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Pareja número 138, Matías Batista y Sonia Cantero, representando a Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Argentina. También presente en la pista, la pareja número 205, con cuesta por Luciano Paulino. Representando a Belo Horizonte, Brasil. ¡Va Brasil! Pareja número 259, Giuseppe Bianchi y Sabina Chipola, representando a Roma, Italia. Pareja número 291, Edison Chávez y Tatiana Lobo. Representando a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pareja número 324, Edes, Cristian Cerezo Uribe y ella, Susana Ocampo Ruiz. Y vienen representando a Medellín, Colombia. Y la segunda autónoma de Buenos Aires. Por lo que está esta ronda, la pareja número 566, Matías Gerardo Ferreira y Jessica Andrea Carpán, que son los ganadores de la SUCE de Comodoro Rivadavia, Argentina. En primer término, de Osvaldo Fresedo, tigre viejo. El gordo pichujo hace su aparición con la voz del Tano Fiorentino. Te aconsejo que me olvides. Y de la orquesta del señor del tango, del tango en mis sueños. Señoras y señores, tercera ronda, Música Maestro. Y de la orquesta del tango, del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango, del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango, del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango, del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango, del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango, del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango, del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. Y de la orquesta del tango en mis sueños. a retirarse de la pista con el agradecimiento permanente y constante por la entrega, por los ensayos, por la buena disposición para esta final. Final que va a cerrar a partir de este momento con la presentación de la cuarta y última tanda que integran estas 10 parejas. Pareja número 1, Luis Anchava y Marta Susana.